Ronda Somultano y os voy a dar el horóscopo de esta semana Venga, vamos a empezar con Aries a ver cómo os va a ir a los Aries esta semana He hecho las cartas y bueno, los Aries un tema de dinero, la verdad es que la cosa no va a ir muy bien el tema de salud va a haber mejoría en el amor va a haber mucha paz mucha tranquilidad y en el trabajo como que las cosas no van a estar como no quieren Vámonos con Tauro Tauro el trabajo va a ir despacio no avanzamos, vamos a tener alguna preocupación, en el tema de salud habrá que vigilarse mucho los constipados, lo que es en el dinero todavía no acaba de avanzar y en el amor a final de semana será lo mejor para los Paulos se acerca algo bueno Jemis vamos a ver qué ocurre para los Géminis esta semana Géminis empezaréis bien la semana en el amor con el dinero no va a estar tranquilo o no se va a morir lo que es una salud muy buena y el trabajo a final de semana estaréis más descansados pero también habrá más plata barajeamos barajeamos y nos vamos con cáncer cáncer estas semanas va a preocupar mucho la salud cuidad por si acaso tema de dinero vais a estar esperando que caiga del cielo pero va a ir muy despacio en el amor va a haber mejorías va a haber encuentros muy agradables y lo que es en el trabajo la cosa pues como que no se va a mover va a estar aquí barajeamos aquí las veréis nos vamos con Leo Leo en el trabajo va a ir muy bien va a haber mejoría en el tema del dinero vais a ir saliendo poco a poco de los problemas tema de salud me dice que estaréis un poco regular y en el amor bueno el amor va a estar tranquilo sin cambios Virgo vamos a ver qué ocurre con los Virgos Virgo tema de dinero la cosa va a ir despacito pero va a aumentar tema de amor la cosa está parada está quieta no se mueve la salud hay mejoría está muy bien y lo que es el trabajo pues va a haber un poco de paz en escaso vamos con Libra a ver qué sucede para los Libras esta semana Libra a ver según como me van saliendo las voy colocando el amor lo vais a tener un poco pues despistado porque no os van a hacer mucho caso el tema del dinero va a ir llegando y esta semana más que nunca va a haber más dinero lo que es el tema del trabajo va a haber alguna preocupación pero vais a estar bien y el tema de salud pues os sale muy bien vamos con Scorpio voy barajeando aquí las veis y a ver qué ocurre con los Scorpios Scorpio cuidado con el dinero que os van a intentar robar en la salud regular lo que es el amor va a estar tranquilo y en el trabajo va a estar muy bien va a haber un aumento en el trabajo y va a ir muy bien vamos con Sagitario a ver qué nos prepara esta semana Sagitario las echamos como aquí veis Sagitario el amor lo vas a tener muy bien vas a tener pues como muchos pretendientes lo que es en el dinero la cosa no va a ir tan bien como otras veces la salud va a estar muy buena suena dar muy buenas noticias y en el trabajo va a estar como cansancio como que no vais a tener ganas de trabajar nos vamos con Capricornio Capricornio la salud muy buena el amor relajado no va a haber sorpresas el dinero como que vais a pedir a alguien dinero vais a tener que pedir y os lo darán y en el trabajo bueno vais a tener buenas informaciones de trabajo porque si echáis pues algún recurso de trabajo os van a aceptar y os van a ayudar vamos con Acuario a ver qué pasa con los Acuarios esta semana Acuario mirad en el dinero va a haber mejoría en el amor vamos a estar como relajados en tema de salud se acerca algún problema que vais a tener que vigilaros y lo que es el trabajo es el trabajo no va a haber mucho trabajo vais a estar un poco descansados Piscis Piscis la salud muy buena el amor va a salir pues a favor vuestro el dinero pues parece que poco a poco va a entrar un dinero que estáis esperando y en el trabajo ojo al trabajo que va a haber sorpresas agradables y muy buenas bueno pues aquí tenéis el horóscopo de esta semana yo ya me despido hasta el programa siguiente que nos veremos aquí de pronto a su montano